Antes de empezar la rueda de prensa le quería hacer un comentario que cada vez la experiencia me dice que no lea prensa ni escuche nada y así lo hago, pero claro, cuando hay un titular como este, como este, solo, espera, déjale a los compañeros que, solo le pido que no nos pase por encima, le ha faltado, solo le pido adiós. ¿Ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce, la gente que me conoce, la gente que me conoce, sabe que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada y si quiere me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular, hostia, ¿cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Si ya tenemos complicado el partido encima, tener que dividirla, el que quiera titular, joder, pues si tiene mil titular, Madrid, cabecera y no poner a entrenador de ganada. Vale, vamos, al día.